¡Suscríbete al canal! Me voy a escuchar, porque, obviamente, me voy a escuchar, porque, obviamente, me voy a escuchar, vale, se escucha súper raro, tío, la verdad, pero es que el micro este de mierda no me va, tío, no sé, mira, tengo el cable aquí, lo he intentado, pero no me funciona. Bueno, a ver, hace, creo, que por lo menos un año, un año, me parece, que no hago directos. ¿Me las he visto negras? Para conseguir volver otra vez a hacer todo esto. Volver a conectar y todo. Pero, bueno, yo qué sé, al final lo he conseguido. A ver, un momento, quiero escucharme, porque es que sé que este micro no es el mismo que tenía el otro, y no sé cómo puede sonar. El mismo que tenía el otro, y no sé cómo puede sonar. No, la verdad que, a ver, mal del todo no suena, ¿no? Tampoco lo que pasa que, que, se escuchará extraño comparado con ese. Te digo, no sé si es cosa del cable o qué, pero es que es conectarlo y directamente... Aparece como petado. Podría probar ahora, que estoy en directo y así me escucho. Vale, vamos a probar un momento. ¿Veis que tengo aquí este, no? Este no se ha ido. O sea, esto sigue igual. Lo que pasa que, lo he tenido desconectado mucho tiempo. Mi querido, pues, le ha pegado bastantes enganchones al cable y, bueno, porque ya llega por aquí. Y, entonces, le da por enganchar, ¿sabes? A ver, y el pobre cable, pues, se ha llevado algunos golpes y algunos tirones. Pero, bueno, a ver, puede que hable solo durante mucho rato. Entiendo que va a haber gente que no va a estar. Ni que no, vamos, que a lo mejor no sabéis ni que estoy en directo. Pero, le estoy haciendo mis pruebas, de paso, porque a lo mejor puedo intentar hacer algún directo los martes. Que es cuando puede que tenga el día libre, entre comillas. Libre, entre comillas, siempre. A ver, voy a enchufarlo. Sí, soy capaz. Vale, en principio, por defecto, está este. El rollo es que no lo detecta, ¿sí? Muchas veces, cuando tú lo pones, se escucha el ping-ping, ¿vale? Y debería de pillarlo, pero no lo pilla. Entonces, si yo ahora cambio aquí en el programa, en el OBS, cambio a... Es que, claro, por defecto, ahora mismo tengo puesto el de aquí, este. Tampoco, en serio, es gracioso, pero tampoco tengo este por defecto. Tengo el BlueSB, Blue, Blue, este, sí, Blue. No sé, tío. Mira, elijo... Voy a elegir, por ejemplo, el BlueSB un momento, y escucháis a ver cómo suena. Vale, nada, nos quedamos con este, yo creo, ¿eh? Y ya está. Nada, nos quedamos con este, yo creo, ¿eh? Y ya está. Es raro, pero bueno. Puede que sea el cable, ¿eh? Puede que sea el cable, porque te lo digo, porque incluso... A ver, es que el micrófono es viejo, ¿eh? Es que este micrófono es del 2011. Se ha llevado mucho tute, y mucho golpe también, y mucho tirón de cable. Porque, y al final, pues, lo que es la entrada, a lo mejor, de lo que... La entrada al propio micro... He tenido que cambiar ya, creo que un par de veces de cable, de este. Así que, pero bueno, a unas malas podemos hacer un último intento de cambio. O sea, reconocerlo lo reconoce. El problema es que se escucha apretado, eso es lo que me he rayado. Pero bueno. Bueno, pues, me voy a sentir raro, porque no tengo que dirigirme hacia aquí. Lo cual me es extraño, ahora mismo. Pero bueno. Luego, otra cosa que he visto súper rara, es que ahora que me pongo a transmitir en directo por Twitch, pues, resulta que en Discord, todos los nombres de la gente... Algunos, todos no. Eso es gracioso. Me aparece solo la inicial del nombre. Súper extraño, tío. De verdad, es increíble. Lo que más gracia me hace es que me siguen pasando las mismas cosas que me pasaban anteriormente. Cuando yo intentaba hacer directos, ¿vale? Siempre me pasaba de todo. Siempre me pasaba de todo. O una vez no me funcionaba el micro. Otra vez la cam no me funcionaba. Otra vez el juego no lo conseguía pillar. Y me tocaba reiniciar siete veces. Buah. De verdad, ¿eh? Siempre me pasaba de todo. Y veo que no ha pasado. Que sigue pasando, quiero decir. Vale. Pues, bueno. Bueno, como muchos ya de vosotros sabréis, pues, han añadido, ya estuve, en todo este año pasado, un DLC nuevo al Age of Empires 2. También han añadido el Age of Empires 1 dentro del mismo, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos ver, que puedo ver. Incluso hay gente que me ha escrito por YouTube en plan de, hola, ya no vas a volver nunca más. Bueno. Como veis, el juego lo pilla. Lo pilla, pero pilla la pantalla, ¿eh? Que conste que el juego... Es que me hace mucha gracia, porque esta mañana, cuando he hecho la prueba para ver si funcionaba todo. Funcionaba. Bueno, el micro no, ¿eh? Pero me ha pillado el juego enseguida, la primera. Dices, oh, qué bien va. Y ahora cuando he querido intentar entrar y probar, pues, como que no, ¿sabes? Me gustaría ver... Oh, ya, a lo mejor ya no me da tiempo, ¿verdad? Porque ya ha pasado el juego. Bueno, te iba a decir que me gustaría ver cómo se escucha el volumen del juego, pero bueno, no pasa nada. Vale, bueno. Podríamos echar muchas partidas y jugar muchas partidas. A ver, aprovecho también que van a hacer un nuevo DLC con 19 escenarios y no sé qué más que quieren meter. Entre ellos, Ragnar. Pero, bueno, aprovecho porque... Tengo el último DLC... Bueno, tengo todo... Bueno, no sé el que lo he comprado, ¿vale? Tengo el Return of Rome. Este, la vuelta de Roma. Esto. Que también podríamos jugarlo, porque no tengo... No sé si queda como difícil o se puede jugar como... En nivel smog también, ¿no? Solo están estas tres. Por lo que veo. No sé por qué pensaba que eran más. Ah, no, vale, perdóname. Vale, bueno, están estas y estas. Me gustaría poder jugarlas. También en difícil y no sé si se queda el escudito. No tengo ni idea, sinceramente. Pero bueno, lo del dorado, ¿sabes lo que digo, no? Jugarlas en difícil todas y todo eso. Y subirlas a YouTube como... Bueno, como hacía anteriormente. Entonces, bueno, como he dicho antes, pues mi intención sí puede ser y... Y obviamente dispongo del tiempo. Sería, pues, intentar hacer, aunque sea un directo, los martes. Los martes, o en el caso de que a lo mejor una tarde o me quede libre y pueda, pues lo hago. Pero en principio, mi intención sería los martes. Que es cuando, en principio, también sé que me puedo quedar un poco más libre. Y me dejan un poco más libre eso también, de verdad. Vale. Entonces, bueno, tenemos el nuevo DLC que sacaron hace ya un tiempo. Para mí es nuevo porque no lo he jugado todavía. Que es el de Cáucaso. Cáucaso, lo he dicho bien. Vale, con las tres... Tres campañas nuevas. Tres campañas nuevas, donde están los... Bueno, dos civilizaciones. ¿Vale? Los armenios y la otra, no me acuerdo cuál era. Y una campaña persa. Que los persas creo que no tenían campaña, me parece. No estoy muy seguro. Pero bueno, el caso es que... Eso me gustaría, pues, jugar las tres. Como sabéis, intentar jugarlas en difícil. Sí, tío. Vale, tenemos un pequeño bot, como siempre. Que nos quiere hacer famosos. Qué gracioso. Vale, bueno. Entonces, eso. Sinceramente, con el tiempo que llevo sin jugar, voy a empezar por la de Teodoro. He de decir que las campañas estas de la realeza de la montaña. Ahora que veo aquí el nombre. He visto que tienen comentarios muy variados. Pensaba que iban a ser en plan... Pues no sé, a lo mejor tirando a buenos. Pero he visto muchos negativos, la verdad. No sé... No sé en qué sentido. He leído algunos, la verdad. La gente, la gran mayoría, se queja de... De que las civilizaciones... No pintan nada. O sea, es en plan de no sé por qué las han metido. Otros se quejan también de que... Algunas campañas... Son difíciles. ¿Qué pasa, Ir? Aquí estamos, tío. Entonces, eso. No sé. No sé qué voy a hacer. ¿Qué pasa, Ir? ¿Cómo estás, tío? Estaba haciendo pruebas. Estaba haciendo pruebas y me he dicho... Pues voy a jugar una partidita. No he cambiado nada. Bueno, tengo el pelo más blanco. Eso sí que es verdad. Tengo el pelo un poquito más blanco y tengo un poquito más de sueño que antes. Esto también te lo tengo que decir. Entonces, bueno. Ya que tal, pues lo que haré será subir el... Jugar este escenario. Jugar esta campaña. Vamos a empezar por la de Teodoro. Que es la... Probablemente... No sé cuántas tendrá, pero... Bueno, vamos a intentar jugar esta. Y eso. ¿Vale? Entonces, voy a ir empezando y así... Y ya vamos hablando, ¿vale? Y así voy un poco viendo cómo va todo esto. ¿Qué pasa, Ir? Cuéntate algo, tío. ¿Cómo va tu proyecto ese del desierto? No sé nada de él, ¿eh? Me tienes que contar. Bueno. Campañas de la realeza de la montaña. Vamos a empezar por el escenario de Teodoro. ¿Vale? Y voy a jugar en difícil como siempre. Eh... Forajido. Bueno. Espero que me dé tiempo, ¿eh? Tengo una horita como máximo. Es un disparate que nos gobierne una clase de primogénitos. Hombres cuyo derecho al señorío viene dado solo por ser los primeros en salir de un vientre. La mayoría de ellos desperdicia ese privilegio. A veces, el segundo hijo tiene el deber de deponer a su inepto hermano y gobernar en su lugar. Yo soy uno de esos hombres. Y tú, joven escudero, podrías llegar a serlo también. Espera, Ir. Ahora te lo digo. Te lo respondo. Pero no siquiera yo me comparo con Toros, el grande. ¡Uh! Esta campaña de oído que había bugs. Muchos bugs. Fue a su hermano mayor y se convirtió en el heredero del reino de su padre. Sin embargo, era una herencia frágil, ya que el imperio bizantino tenía el ojo puesto en el reino. Los bizantinos todavía alimentaban el vano sueño romano de gobernar todo el Mediterráneo. Y la Armenia de Cilicia, débil y dividida tras años de luchas internas, era un blanco fácil. Los bizantinos tomaron el reino fácilmente y arrojaron a Toros y su padre al calabozo más profundo de Constantinopla. Se cuenta que el rey armenio de Cilicia fue brutalmente ejecutado por orden del emperador. Pero Toros no era su padre. Haciendo gala de un carisma ausente en su progenitor, logró persuadir a sus captores de que pospusieran su muerte. Hay quien dice que Toros sedujo a una princesa griega para lograr escapar de su cautiverio y embarcarse rumbo a Cilicia. Sé lo persuasivo que es, pues nos hemos cruzado en varias ocasiones y me inclino a dar crédito a tales historias. Toros, ahora un forajido sin seguidores, vio su hogar invadido y la posición de su familia ocupada por fuerzas bizantinas. El otrora orgulloso reino mostraba un estado deplorable que el príncipe desposeído estaba decidido a enmendar. Meterle más y lo quieran explotar más. ¿Sabes lo que te digo? El Age of Empires 1 pues está ahí, pero yo creo que... Y el 3, meh. Bueno, ya sabéis mi opinión sobre el 3. Pero es que el 2 es el más jugado, entonces... Y el 4, pues realmente no tengo ni idea de los números, porque no lo he mirado. Porque es que el 4 ni me interesó. Pero es que yo creo que el 2 es el más jugado y es normal que hagan más cosas en él. Entonces, no sé qué fans del Age of Empires exactamente son los que se quejan. Probablemente se quejen los que no juegan al Age of Empires 2, ¿sabes? Bueno, objetivo. Recupera tu hogar al castillo de vaca eliminando las fuerzas bizantinas que lo protegen. Toros debe sobrevivir. Ven, empezamos bien. A ver, hay una cosa que ha cambiado. Obviamente, no sé si lo vais a ver. Tengo un teclado nuevo. Me lo regalaron. De estos mecánicos que se oyen... Bueno, no es un tanto porcentaje... No es un porcentaje muy alto de sonido, ¿vale? ¿Jugarás? Me gustaría ir... Me gustaría... No, pero lo jugué, tío. Y jugué el Poseidón, que era la campaña esa que hicieron. Lo que pasa es que la segunda parte de Poseidón no me salió. No me funcionó. Entonces, no pude continuarla en YouTube. Sí, sí. Mi intención es jugarlo también. Bueno, a ver. Pero es que es lo que he comentado, ¿vale? Para los que acabáis de entrar. Llevo... Pues creo que hace un año que dejé de hacer directos. ¿Vale? Más o menos. Hace un año que dejé de hacer directos. Y hoy es el primero que hago. Y... Pues... La verdad que... Que... Espero... Poder hacer directos... Si puedo. Me dejan y todo acompaña. Los martes. Porque es que ahora mismo creo que puede... Puede que sea el único día que puedo de la semana. Los martes. Y más o menos sobre esta hora o incluso antes. A las 5 de la tarde. Que hace 50 minutos de eso. Vale, entonces. Esa es mi... Mi... Mi intención. Espero poder, ¿vale? Bueno, vamos a ver esto cómo funciona. No tengo ni idea de los armenios. Por cierto, ¿podríamos verlo? A lo mejor me he ido un poco a lo bestia. Bueno. Civilización naval y de infantería. Los carros de mulas cuestan un 25% menos. Las tecnologías de carro de mulas son 40% más efectivas. La primera iglesia fortificada recibe una reliquia gratuita. Las unidades no exclusivas del cuartel. Excepto el hombre de armas. Estáis pronunciadas antes. Vale. Las galeras y los dromones. Disparan un proyectil adicional. Arquero con arco compuesto. Arquero, sacerdote, guerrero. ¡Uh! Sacerdote, guerrero. Acabo de quedarme pillado. No sé qué es este. Este no me suena, la verdad. Tecnologías únicas. Flota de Cilicia. Aumento el rayo de explosión de los barcos de demolición. Ah, pues eso está guay. Bueno, los galeras y los dromones tienen más uno de alcance. Relicarios. La infantería, a excepción de los lanceros, obtienen 30%. Vale, DPR más los 32 guerreros ganan más 100%. Polín, 100%. Más 100% de velocidad de curación. Cuidadito, eh. Eh, puede ser, puede estar guay en una guerra de, de, de estos. Vale, este es el arquero con arco, entiendo. Arquero con arco. ¿Qué sería un arquero sin arco, tío? Eh, sacerdote, guerrero. Estoy mirando. Las tecnologies. ¿Qué hacen esos arqueros? Disparar flechas. Espero que estés tranquilo y con tiempo para poder verte. Que la plataforma está algo aburrida sin ti. Bah, tampoco será verdad eso. A la chaval, no hay más. No hay casi caballos, tío. No hay nada de caballos apenas, tío. Solo los caballeros, chaval. Kiss Street. Arbalesteros. Bueno, pero no tenemos arbalesteros. También. Y, vale. Esto es muy importante. ¿Vale? Los lanzapiedras son súper importantes. Hola. Vale. Está intentando, digo, estos son míos. No, no. Vale. Me están enseñando las tropas. Uh, le da un golpe al micro. Verlo en manos de los codiciosos bizantinos. Mancha mis buenos recuerdos de la infancia. Necesitaré soldados para recuperar lo que legítimamente me pertenece. Eso es lo típico que dice todo el mundo, tío. Vale. Oh, tío, no me acuerdo, loco. No me acuerdo, loco. Pero me vais a perdonar si soy un poquito torpedete, ¿vale? De primeras, pero es que hace mil años que no juego, tío. No puedo creer lo que ven mis cansados ojos. Eres tú, toros. Así que los rumores sobre tu huida eran ciertos. Sí, tío. Soy un cagueta. Vale. Entiendo que tengo que explorar para conseguir un ejército. Vale, otra cosa que he de suponer es que soy un héroe. Entonces me curo, ¿verdad? Oh, ¿esto qué es? Oh, qué criatura soy, eh. Oh, dámelos. No me den luz el día, no. A ver, la comida tengo ahí. Entiendo que me puede... Bueno, puede ser que me den una base o me den esos aldeanos. Estaban ahí escondiditos en plan de... Te los vamos a dar. Habrá algo ahí. ¿Puedo intentar ir... Hacia atrás, hacia adelante. Hacia atrás, ¿sabes lo que os digo? La jugada esa que hacía yo de ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Vale, ¿y me los voy trayendo? ¿O qué? Y me hago todos estos sin... Sin... O me venden... Ah, no, vale. Anhelábamos tu regreso, príncipe Toros. Expulsemos a los infames bizantinos de tu castillo. Y venguemos la muerte de tu padre. Vale, pero escúchame. Me estás dando demasiados... 410 de comida como tributo. Y 155 de oro. ¿Puedo...? ¿En eso significa que puedo sacar más? 10 de tus soldados deben sobrevivir. Uh, vale. ¿Para qué me hayan tratado lavar de eros de esto, tío? Si... Si tengo un montón de arqueros, tío. Dame guerrilleros. No hay para sacar guerrilleros. Suelo ver un tiro, pero le gusta jugar a emulación de juegos a verplay, pero no me... No genera emoción. Pero tampoco. Amigo, mira. ¿Estos qué son? Hombre de armas, ¿no? Podríamos mejorar estos un poquito más. No serían gambesones. A mí me da cuenta con más una armadura ante perforación. Vale, esto vendría bien para las flechas, en realidad. La cuestión es si tengo suficiente oro para todo. 100. Ah, me van a faltar 10, tío. Voy a mejorar a estos, yo creo. Y ya está. Y estos mejorarían a piquero. Ah, pues también puedo mejorar a piquero. Los mejoro, tío. Uh, voy a mejorarlos. Igualmente. 6-1-0-1-1-1. Voy a intentar mover a las tropas. Voy a intentar mover a mi caballo. Es bastante lentito, eh, el caballo. 9-1. Vale, no está mal. No tiene mucho daño este soldado, eh. Oye, me da la fe. No hay torre, ¿no? Esto es así, chavales. Ya lo sabéis. Me ha dado... Me da igual. Vale. Es que me los podría hacer uno a uno, tío. Si quisiera, eh. Es que se vienen... Ay, casi, casi. Iba a decir... ¿Veis que se vienen a por mí? Super easy, tío. Ay, tu madre, que no hayáis todos estos. Ah, pero no se van, eh. ¿Te das cuenta? Han pasado muchísimas cosas en el mundo gamer. Ya, tío. Lo sé. He leído... He leído algunas cosillas. Todas no las he leído, pero es verdad que he leído algunas. Vale, son bastante malillos, eh. Ha dicho que 10 de mis hombres tienen que sobrevivir. ¿Cuántos tengo aquí? 10. Vale. Sowell, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. Me falta un monje, tío. ¿Qué juegas de Leitz? Eh, la campaña de los hombres estos reales de las montañas. No me acuerdo cómo se llama bien. Algo así era. Coincón. Coincón. Hombre, tú sabes que mi... Mi soldado... Vamos, lo... Es que solamente con este me cargaría a todo el mundo. Sin tener que hacer nada más. La verdad. Pues mira, aquí estamos. Después de... Después de... De un año. No puedo permitirme perder muchos hombres antes de recuperar el castillo. Pero qué perder, tío. Pero si no vas a perder a nadie, loco, a este paso. ¿Que has perdido uno? Este, ¿cuándo es difícil, eh? Que conste. Yo que sé. También estamos en la campaña fácil, eh. Vale, todo esto pues... El castillo. Todo esto es nuestro. Pero esto es solo el principio. Juro sobre la tumba de mi padre que no descansaré hasta que toda Armenia sea libre. ¡Ah! ¿HC? ¿Qué ha pasado con el HC? ¿No va el HC? ¿Cómo era? ¡No! ¿Se había desconfigurado esto? Nuestros exploradores han localizado los castillos desde los que los bizantinos controlan nuestra patria. Permítame mostrarle dónde se esconden nuestros enemigos, mi príncipe. ¡Hala, hala, hala! ¡Vaya cagada! El acceso al mar Mediterráneo nos garantiza un suministro constante de pescado. Pero debemos ser cautelosos. No son pocos los buques de guerra bizantinos que patrullan estas aguas. Algunos aldeanos han regresado de sus escondites en las montañas. Debemos proporcionarles carros de mulas para que puedan comenzar a recolectar recursos para nuestro ejército. Carros de mulas, tío. Hola. Pero, pero, ¿por qué no va el HC? ¿Por qué no va el HC, tío? ¡Ostras, tío! ¿Qué pasa con las teclas? ¿Han cambiado las teclas? ¿O es que como ya dejé de jugar... Ah, el... Jolín, el micro. La verdad que creo que lo desinstalé, tío. Y lo volví a instalar y a lo mejor eso me ha fastidiado. ¿Qué pasa, Nathan, tío? ¿Cómo estás? Aquí estoy. De tranquis. ¡Ay! No lo veo. Lo he quitado. ¿Dónde? Aquí. Para. ¿Mira? Vale. ¿Y por qué la le... Comandos del juego? No. ¿Dónde estás? Muelle. Cuarteles. No, tío. Quiero saber cuál es el acceso directo al... Jolín. Al centro urbano. Perdonadme. En serio. Estoy súper... Perdido. Literal. Ahora mismo. Control de unidades. No. Comandos del juego. Esto no es verdad. No estará por aquí, ¿no? No, no. Quiero cambiar... Ciclar comandos. Suena como... Control. No, ¿verdad? ¿En serio? No. ¡Hala! Botón adicional. H. ¿No puedo cambiarlo? H. Que me da igual. Me da igual lo que me digáis. Confirmar. Voy a probar. O sea, toda la vida ha sido HC. ¿Vale? Voy a sacar un arqueo de estos. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Lo salto. Eh. Vale. Hombre. Madre mía. ¿Qué pasa? Muchas gracias, señorita. Vale. Eh. ¿Qué haces? He parado. ¿Ves? Esto era... ¿A Q, tío? Eh. Tengo que volver a ponerlos estos, eh. Qué mal, loco. Qué mal, en serio. Tengo que... Que ponerme otra vez los comandos. Si no, no. Estoy súper perdido. Mira. Ay, señor. Bueno. O eso voy a prendérmelo yo. Que también... Pero es que ahora volver otra vez a empezar. Qué pereza, chaval. Esto se me va a quedar el canal de tantas barras. ¿Barras? Tal vez debería hacerles una visita, mi príncipe. ¿A Esteban? Castillos bizantinos destruidos, pero de dos. No, no. Déjalo. Vamos a dar una vuelta, rápida. Ahora, ¿ahora qué? ¿Q? Eso lo ha cambiado, ¿no? Bueno, tengo que ponerle aquí la carreta. Vale. Quería ponerme, fíjate, un campamento madrero. No me he dado cuenta que iba... Que era diferente. Bien, ni tan mal, ¿no? 4-1-1-1-0-1. Debo hacer mejoras también del arquero. Y así vamos hasta qué punto ese funciona. No veo oro tampoco ahora mismo en el zona esta. Vosotros, Diego, va a jugarlo. ¿No os suena que también había... Una cimi que era... Que era... Que también llevaba las carretillas? ¿Ya está? Que me suena un montón. Me va a llevar un aldeano aquí y ahí pillamos oro, ¿vale? No, pero... Pero... No me refiero... No me refiero online... De esto. De jugar este Age of Empires 2 online. Había... Había un Age of Empires... Que se llamaba Age of Empires Online. Así. Age of Empires... O como lo quieras llamar. Age of Empires... Como quieras llamarlo. Online. Se llamaba así. Y era así tipo... Tipo cómic, ¿sabes? Porque es que eran como dibujos de cómic. Parecía así. Lo que pasa que... Que... Duró poco. La verdad que duró poco. El juego. Por desgracia. Porque, bueno... Duró poco, entre comillas. Porque ya sabéis que el proyecto celeste... Pues... Aún siguen ahí. Es fuerte, tío. Porque... Mamá, podrían haberse esperado. Amigo llegará pronto. Eh. Tu disputa con los bizantinos no es asunto nuestro. Pero... Esos perros nos robaron un carro comercial... Repleto de valiosos bienes. Si nos lo devuelves... Te recompensaremos. Vale, entiendo que es una misión... Secundaria, ¿no? Voy a... Cazar a lo bestia. Ya sé lo que me vais a decir, pero... Vamos a cazar a lo bestia ahora. No, se me ha quedado pillado. Siempre me ponen el oro escondido, tío. Qué mala gente. No me preocupo. No tengo puntería, eh. Eso hay que hacerlo. No tengo puntería, eh. Vale, se me han ido de varas, ¿no? ¡Vamos a mi carro! Pobre. Bueno. Lo cerraron porque... No tuvo... No generó lo que esperaban que generara. El juego. Literal. Eso es lo que tiene. Pero vamos, luego lo cogieron. Que es lo que vengo diciendo ya hace muchos años. Lo cogieron los... Los... De Proyecto Celeste. Y... La verdad que... Hicieron un trabajazo importante, tío. Me ha hostidiado morado, tío. Porque... Quería coger este oro. Aquí tengo piedra. Este quiere la carretilla. Esa me está diciendo. No sé dónde está la carretilla. ¡Ah! Arietes. Vale. He cometido un fallo porque... Tenía que haber hecho antes la... La puntería y todo eso. Hemos entregado a los aldeanos locales... Sus carros de mulas. Ahora trabajan para nosotros. Muy bien. Vale. Encima viene con guerrilleros, eh. Eso no me mola, pero bueno. Me he arriesgado otra vez. Este azulito... Ah, mira dónde está el carro, tío. Acabo de verlo. ¡Vamos! 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 Ah, y viene otra vez con esto. Puede que... Puede que... Tenía que haber hecho muchas más tropas de las que he hecho. El mínimo tenía que haberlo hecho, tío. Puede que sea un fail, eh. Pero bueno. Mira cómo quitan esos, eh. No, mi pobre castillo. Sobreviviré, chaval. Así soy yo. Uy, qué he hecho. No, 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 no. Claro, es que es complicado montar un campamento de estos aquí, tío. Porque cada vez que viene me lo... Tiene poco alcance, no soy yo, tío. También es una buena forma de defenderlo. Tendría que haber montado el castillo a lo mejor allí, hubiera estado mejor. Pero bueno. Ya me... Ya me he lanzado. Pero vale, porque total hay bastante oro y creo que el juego... La partida es relativamente sencilla. ¿Qué pasa, Ángeles? ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¡Voy a ponerse ahora mismo! ¡Voy a ponerse ahora mismo! ¡Sí, Hank, por él! Tiempo Sin hacer nada, ¿verdad? A ver, como he dicho al principio Mi intención es En un futuro Estar los martes aquí, ¿vale? Aunque sea un ratito con vosotros Ay, no me he equivocado Intentar estar los martes Un ratito Sí, lo está reparando Lo está reparando Ingeyon No, 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 no Ah, ¿ Allí ves? Es que, claro, me vienen con estos Ay, es que los guerrilleros hacen mucho daño adiós 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 me han matado los barcos chaval ni cuenta necesito unidades de a pie porque es que estos me funden o voy puro arquero como hago siempre me la juego y voy puro arquero si lo se me cuesta decir tu nombre si si llevo tiempo pero sin jugar pero algunas cosas aún me acuerdo nos movemos chicos vámonos al oro vale vamos a seguir haciendo la mejora del este de las flechas no puedo pasar verdad no me doy en cuenta no lo puedo pasar no pasa nada eh vosotros aquí había piedra si estoy por ir a por el azul y me lo quito de medio antes de que se haga no se si va a hacerse más fuerte o que no tengo ni idea pero lo voy a intentar Tío, ¿qué piensas hoy? Guau Me acuerdo de haber comentado una cosa Y es que el teclado este que tengo ahora Es súper suave ¿Vale? Y pulso sin querer El espacio, ¿ves? Y me va a lo que tengas pillado en ese momento Es que es súper sensible el espacio Y muchas veces tiendo a apoyar El dedo gordo ahí en el espacio Y claro Me pasa eso Debería haber explorado algo por aquí Y que mire ¿Qué pasa, pesados? ¿Ves? Necesito unidades que se muevan No me vas a destruir porque no me da la gana Pero me lo podéis destruir Sin yo quererlo Madre mía, qué torpe sois Voy a sacar de estos Y así tengo En el caso de que vengan ¿Qué pasa, Mithril? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, tío? Cuanto tiempo Cuanto tiempo que no juego Hace un año, tío Literal Que no hago directos Lo tenía un poquito abandonado El tiempo Es lo que tiene No sé cómo funcionan Las estas fortificadas La verdad Me voy a guardar los caballos Pues tío Me parece que ha petado, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora hay un Un Una personita ¿Vale? Que se dedica A enganchar El cable De vez en cuando Me engancha por aquí Y lo agarra Y me da a mí O ha sido el cable Porque ya me pasó esto una vez O ha sido el cable O ha sido la propia entrada Del cable Porque lo peta O sea, está petado Y cuando Cuando intento ponerlo Para hablar Se escucha Así que Puede que mi Yeti Es lo que tiene ¿Dónde se ha ido Mi grupo de Amigos? Venid para acá Sí, tío Le hace mucha gracia Porque El Bueno El palo que me puse yo aquí Para el micro Para no apoyarlo en la mesa Y que no se escuchara todo el ruido Tiene un muelle ¿Vale? Y le da el muelle Pam, pam Como suena Cada vez que eso Hace así con la mano Lo engancha y hace Pam ¿Qué hago yo? Lo siento, tío Estoy ralentizando la campaña Más de lo que debería A lo mejor, eh Pero bueno Ven aquí, perro No huyas Es una gran oportunidad No tengo ni idea de cómo son Venga, a lo oscuro Y lanzo aquí, ¿vale? Y lanzamos Llevamos el carro al verde Y a ver qué ocurre El verde a lo mejor me da caballos O Se pone como Como aliado No tengo ni idea, eh Habrá mucho pez aquí, ¿o qué? Como para crearme un puerto Ahí, dos, tres Cuatro En serio Es también cura, ¿no? Cura y encima mete castañas, ¿no? Vale Mola, tío Me dejaron unos pocos Vamos a dejar este por aquí A ver qué hay aquí Vale, piquero no era lo mejor Pero bueno Me he liado un poquito, ¿vale? Ellos han hecho su trabajo Al final creo que los caballos Van a ser Los que más me gusten, tío Ya verás Ostras, me he caído la carretilla Bueno, podemos crear otra, ¿no? Me falta plática totalmente, tío Súper Súper pez Inserio, tío No me acordaba, tío, de nada, eso Muchas gracias Muchas gracias, Jair Maki Gracias, hombre Como siempre Se agradece ¡No me ayúdenle la carretilla! ¡No me ayúdenle la carretilla! ¡No! ¡No me ayúdenle la carretilla! Como en los viejos tiempos Además de verdad Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Hacer una visita, ¿no? Me ha dicho Vamos a ver qué quiere el amarillo Vamos a mover las tropas a seguir Vale La gente parada que está por aquí Pues me va a tocar hacer maquinaria pesada, ¿no? Porque no tengo crebuchetes Oh, petardetes Oh, me das lanzapiedras Estás vivo Perdí a la mayoría de mis hombres Y tuve que retirarte Si me proporcionas tropas Podré luchar Ya tengo que mandar caballos allí No, tío Lo he hecho, lo he hecho, está Vale ¿Qué quieres, tío? Enviar al menos Diez Unidades de los cuarteles Enviar a esta mano Vale, unidades de cuartel Entonces Bueno, vale Pues te envío de aquí Diez ¿Dónde tengo que enviarla? ¿Aquí? ¿Aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ya si tal, vemos Esa torre de guardia le va a costar la vida construirla, tío A este paso Vale Y tenemos a este aquí Pues este va a ser el primero que va a caer Voy a pillarme los trebus Bueno Cuidadito, ¿eh? Es peligroso llevarlos por ahí suelos Vamos a mandarlos Primero Hasta aquí Esos trebus ya me han hecho la partida ¿Ay? ¿Dónde va este? Hmm Está explorando Mira, oro Y ha llegado el máximo Es el máximo 125 No lo he leído Ya sabéis que nunca leo las pistas, ¿vale? A muchos no les gusta eso Pero es verdad que nunca las leo Y me echáis la bronca por ello La verdad que podía haberla terminado antes, ¿eh? No, que me da pa'l pelo Ya he perdido la tropa, tío Soy mongel Vale, una no, voy a perder varias Supongo que sea dentro del recinto de las banderas, ¿no? Dentro del... Del área de las banderas Voy a sacar más No puedo porque... A lo mejor tengo demasiado aldeano Lo siento Lo siento Vale Barco, fuera Déjame vivir Eso no se lo esperaban estos Ocho unidades ¿Nueve? Vale, me falta una Pero, ¿he pedido crear? O... Yo no cuento, ¿no? Como unidad Mandamos Nunca la he llevado Ah, no, tiene que ser de guardel Mec Pues... Me toca crear una Oh, tío Qué barcos más pesados Hacia me han matado El pobre... Ay, este aldeanito Bueno, me dejaron un espacio más En realidad no sé por qué hago esto Porque es que tengo... Este que quería Ah, vale Que quiere que vaya también Vale Voy a esperar a que esto termine Que capaz se hace enemigo O algo, el rojo Tengo que cargarme dos castillos Solo Oye, ¿y mis trebus? ¿Te imaginas que he perdido los trebus? Es que no los veo Y tal Uf, cuidado los barcos Ay, por favor Que no los he matado Voy a lanzarme ya, tío Bueno, con esa murallita Oye, que... Ah, vale Iba a decir que falta para que llegue Quiero saber lo que pasa Bueno Y... Escucharme Con este micro ¿Cómo me escucháis? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha raro? ¿Se escucha máquina? ¿O... Robótico? Aplastemos a esos miserables bizantinos Vale Pues... Vamos a visitar al rojo En principio el amarillo entiendo que va... Que creará tropas ¿No? Y mandará para atacar a este O a ese palo ¿No? No sé Pero bueno Yo creo que con lo que tengo Un poco robot, ¿no? Vale Pues la verdad que no sé qué hacer Para que los escuchen robots Supongo que es la cosa de los cascos Si me mando a atacar ¿Qué pasa? Nah, no tiene nada ¿Qué pasa? No, mi pobre monje No, mi monje Me lo van a matar Tío, que dejes ya de... La flechita No me quiero meter en el rango de la flecha Al final Se escucha emburrando un poco de lejos A ver si puedo esta semana Pillar un cable o algo Y probar a ver si es eso Porque es que tampoco sé si es eso al final Hay cuatro, ¿sabes? Hay cuatro edificios de estos Eres tú Me sorprende verte vivo y sano Una gran sorpresa, por supuesto ¿Quieres marchar contra el muestro Salía? Digo Enemigos bizantinos Me encantaría ayudarte De verdad Pero mientras sus soldados Estén vagando por mis tierras Tengo las manos atadas La verdad que ya suena raro, tío Ya esa forma de decirle las cosas Ya suena en plan de Uh, este me la... Me la juega, ya verás Destruir el campamento bizantino Que hay cerca de la base de no sé quién Ah, este, vale No, ¿veis? Esto es lo que no quería Marchemos Dar fuerte a nuestros enemigos Marchemos, dice Vaya mierda Ah, vale, bueno Iba a decir Iba a decir Joder, vaya mierda de equipo De equipo, iba a decir De ejército que me ha enviado Ahora, el monado del otro lado Va a venir a ayudar No, mi monje otra vez No Va, se acaba No No Vale Este viene a derribarme los trebus Vale Vale, nos reagrupamos Y construimos Y ya está Y ya está Vale Vale Vamos a mover a esta gente aquí Pidemos más oro Igualmente voy bien, eh Voy realmente sencillita ¿Qué quieres que te diga? No te voy a mentir Así que es sencilla La partida Vale, ahora va por el otro Pues podríamos ir del tirón ¿No? ¿O qué? Es que tampoco creo yo Que vayan a hacer mucho más Esta gente Pues acompaño Venga Eh, cuidado Esteban Esteban Deja que te proteja Bueno Terminaré la partida Y Y acabaremos el directo Esto era Algo de prueba La verdad No voy a mentir Porque como he dicho al principio Pues es que ¿Os acordáis cuando hacía los directos al principio? Que siempre me ocurrían cosas A veces no me cogía el juego Otras veces no me funcionaban El micro Otras veces Me ha pasado de todo Vale, pues esta vez me ha pasado exactamente lo mismo ¿Este va para arriba? ¿Van a entrar por a este? ¿O van a entrar a este? Es que A lo mejor desde aquí Engancho al castillo Nada, viene por aquí Ah, y la puerta Que cutre Porque he mostrado la puerta de Alá, alá Cuidado, cuidado Cuidado Que estos ya son más importantes Ya, además No He dejado mis Estos demasiado prestos Hay que mover mis tropas No las veo Aquí Aquí tenemos un problema Claro Me va a tocar volver para atrás Seguramente Sí, porque ahí me van a fundir Mira estos Vienen por el otro lado Ah, cabrón No Distribuo tú Puro petardo Chaval Tiene que haber puesto Esto sería un acceso directo Eh, cuidado con mis caballitos Que han aguantado Nada, no Vale No, amarillo Güey No, hombre No seas burros Casi ya me la pillaré entera Para mí Nada 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 Está hecho A ver Era más sencilla Podría haber terminado Mucho más rápido Pero bueno Ah, iba a decir Ostras, me faltó una misión A ver, me faltaba la secundaria Que no la he hecho Pero me han dado un logro Victoria Armenia Sí, la verdad Sí, la verdad que no lo tenía Este logro Ahora me faltan al logro Debió sentirse invencible Cuando él y sus hermanos Ondearon el estandarte Con el osado león De la dinastía Nada, ha sido muy fácil Realmente En las almenas Del castillo de Baca Estaba un poco verde Pero bueno Contra todo pronóstico Había logrado liberar Una fracción De su antigua patria El emperador bizantino Fue humillado Lleno de rabia Envió a sus hombres A buscar a la dinastía Etumiana Viejos rivales De la familia de toros El plan Dio sus frutos Filicia Se sumió En una guerra civil Donde las dos familias Lucharon Por el control Del reino A ver Vamos a ver el mapa Esto siempre me ha gustado Verlo Bueno El campamento Era como el anterior Era como Como El que teníamos Aquí en este lado O sea No hubiera sido Muy complicado Ganar Y el Mira Incluso Ah no Bueno Este era de piedra La entrada Pero bueno No era tampoco Muy complicado De entrar Ahora Yo te digo Que el mapa El mapa como tal Ha sido bastante sencillo Bastante sencillo Y barcos Tío Que eran Dos Tío Cuántos barcos había Tres Cuatro Cinco Si Los justos Para yo no hacer caso Que me maten Además que no había más Y es que no podían O sea Si me hubiera cargado Las galerías de guerra Ya no Ya no hubieran hecho nada más Porque es que no había nada más No tienen puerto tampoco En esta zona Ni nada O sea A no ser que Spawnen En algún lado En principio No hubieran salido Vale Pues ya está Episodio número uno Oh Esto hubiera pasado algo Si llegó a venir aquí A lo mejor si reparas esto Te lo dan O algo así No lo sé Es que el mapa tampoco da para mucho más La verdad Vale Pues Episodio número uno O escenario número uno De la campaña de Teodoro De los armenios Después de un año Que no hago directos Pues bueno Me he enrollado un poco También Me ha apetecido un poco Hablar también con vosotros Y ya que habéis pasado por aquí Se agradece un montón Entonces pues Eso Bueno Gracias también por el array Se agradece Después de Pues eso viene bien Tener apoyo Y poder hablar Gracias a todos ¿Vale? Porque es que la verdad Que me di cuenta Que los que estáis ahí Estáis siempre Es que aunque no estés Estáis ahí Y eso pues Me anima un montón Me alegra un montón La verdad Bueno Muchas gracias a todos Por estar en el directo ¿Vale? Lo resubiré a YouTube Para que lo vea la gente También por ahí Porque me han preguntado ¿Qué pasa? Que no subo nada ya Hace mucho tiempo Es verdad Así que Nada Mi intención Como he dicho Intentar estar los martes Es el único día Que me dejan Que me han dado De día libre Algo así ¿Vale? Entonces bueno Pues se agradece La verdad Muchas gracias Por estar ahí Chicos y chicas Nos vemos pronto ¿Vale? Cierro por aquí Y Gracias Bueno Yair Gracias también Por la suscripción Se agradece Me va a tocar Volver a poner Lo de Twitch Porque creo que Me lo desactivaron Por un tiempo Por el tiempo Que ya hace un año Jolín Me habrán desactivado Aún así El bot y todo eso funciona Es muy gracioso esto La verdad Bueno Nos vemos Gracias por estar ahí Venga chao